DJ Joan, el de la música original El ocaso llega, el agua dormita Allí en el ambiente, silencio dormita La tarde está triste, porque estoy sin ti Y llora mi alma, porque te perdí Toda la tristeza, flota en mi existir Dándole a mi vida, ansias de morir Y apuro la prueba del dolor cobarde Para seguir soñando con la tarde Para seguir soñando con la tarde La tristeza, flota en mi existir Y llora mi alma, porque te perdí Y llora mi alma, porque te perdí La tristeza, flota en mi existir La tristeza, flota en mi existir Y llora mi alma, porque te perdí Y llora mi alma, porque te perdí La tristeza, flota en mi existir La tristeza, flota en mi existir Y llora mi alma, porque te perdí Y llora mi alma, porque te perdí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.